Verzosa y Máximo López del Partido Popular se presentan esta misma mañana ante los medios de comunicación para ofrecer su propuesta de solicitud al Ayuntamiento Arandino en el que se piden se adapten los pasos de cebra sobre elevados a la normativa vigente. Se quejan del caso omiso, dicen que se les hace desde el Departamento de Obras y Urbanismo, cuando en repetidas ocasiones los populares, en reiteradas comisiones del área, preguntan por la adecuación de los pasos elevados a una nueva normativa que los regula, señalan que la mayoría fueron construidos cuando existía un vacío legal sobre esta materia. En el Reglamento General de la Circulación, el 21 de noviembre, ya se contemplaba que iba a hacer una regulación sobre los pasos elevados. En Aranda, los dos primeros pasos de cebra elevados reductores de velocidad en la terminología de orden ministerial se instalaron, según los populares ribereños, en los jardines de Don Diego y en frente del CIN Aranda, ambos en marzo de 2003. En los años posteriores han ido instalando más, pero sin poderse apoyar en ninguna normativa al respecto. ¿Cuáles son las medidas de lo que hay en Aranda? Hemos analizado 19 casos de lo que hay en Aranda y vemos que la tipología es muy variada, pero hay muchos, sobre todo de un metro de subida, dos de la plataforma central, plataforma más o menos central, porque al ser una superficie curva no es tan claro dónde empieza y dónde acaba, como puede ser en el trapezoidal, pero sí que vemos que no obedece a este modelo que es el que la instrucción técnica señala. Por ejemplo, vemos el número 15, Pedro Sanabaz. Este sí que lo que son las medidas, este se construyó el año pasado, en el año 2009, con lo cual, en principio, en lo que se refiere a las medidas, sí que cumpliría. Y, bueno, pues puede haber, además, lo que es la parte central es plana, que parece ser que es lo que señala en el de tipo trapezoidal. El Partido Popular aporta una relación de datos de las medidas aproximadas de no todos los pasos de cebra elevados con situación, longitud de rampa ascendente, longitud de zona elevada, longitud de rampa descendente y de longitud total, así como un esquema con la señalización horizontal y ola vertical. Luego, otro de los aspectos importantes es la señalización previa, que esto debe de ser tanto la señalización horizontal, que ahí en la normativa, pues podéis ver que deben de tener una serie de rombos previos, y, bueno, pues ahí se establecen unas medidas que también, lógicamente, habría que revisarlas. Y luego, una señalización vertical, es decir, señales de tráfico, que, en ese sentido, pues es muy clarificador el esquema que se sigue ahí, que, bueno, habla que tiene que haber todas esas señales con carácter previo, que es la señal de resalto, luego la señal es una señal de limitación de velocidad, que ahí pone UVA, pues podría ser, por ejemplo, 50, que es el límite de velocidad en el tramo de aproximación, luego la señal de peligro triangular de aproximación de paso de cebra, luego otra señal de limitación de velocidad, que se refiere a cuando está uno pasando por encima del paso de cebra, y luego otra de situación, que por eso es cuadrada, porque es informativa. ¿Qué nos encontramos? Pues que en la mayoría de, bueno, en todos los pasos de cebra de Aranda, todas estas señales de tráfico no existen. Hay en algunas que hay alguna, o falta, pero, ¿por qué? Por la sencilla razón de que cuando se hicieron estos pasos de cebra no estaba regulado. López indica que los pasos elevados son a utilizar como último recurso al problema circulatorio, pudiéndose solventar con glorietas u otro tipo de limitaciones de velocidad, tales como indica la normativa vigente. Los pasos elevados es algo como de último recurso. Se debe solventar con glorietas u otro tipo de limitaciones de velocidad. Entonces, bueno, pues igual sí que habría que analizarlo, sí que hay que suprimir alguno de estos pasos de cebra. Desde el Partido Popular se solicita al consistorio arandino la elaboración de un informe completo por técnico competente en el que se exponga la adecuación o no de los pasos sobrelevados a la orden ministerial y a las medidas a adoptar para que todos estén adaptados a la misma, así como la conveniencia de suprimir o modificar algunas ubicaciones. También que se reserve en los próximos remanentes la cantidad necesaria para que todos los pasos sobrelevados y su señalización se adapten antes del 30 de octubre de este año.